Hola a todos, gracias por estar con nosotros y dedicarnos un poquito de tiempo para hablar de una cosa que creemos que es muy interesante desde Record Clinic y muy necesaria, que es el enfoque holístico y sobre todo el enfoque de las emociones en los problemas de reproducción, en los problemas de fertilidad. Me quito la pascarilla porque estoy solo y lo podemos hacer. Tenemos con nosotros a Mónica Vivas, Mónica es coach de fertilidad, llega a este camino a través de su propio camino, de su propia experiencia, que no es una experiencia fácil, y comentábamos que lo que le lleva precisamente a dedicarse a enlazar una clínica de reproducción o clínicas de reproducción con pacientes es precisamente la soledad que ella sintió durante su profesión. Y creo que eso es importante, que haya personas como tú Mónica, que os dediquéis a decir, estamos aquí, lo hemos vivido, sabemos cómo es, sabemos cómo os podéis encontrar, lo que podéis sentir, y creo que es la mejor manera de ayudar. No sé, me gustaría también que te presentarás un poquito tú, yo soy Javier Ruiz, soy andrólogo, el andrólogo vendría a ser, para resumirlo rápido, el ginecólogo del hombre, y creo que también el hombre, el varón necesita mucho apoyo, o sea, todo lo que vamos a hablar creo que lo podemos extender a mujeres, lo podemos extender a varones, pero probablemente dediquemos más adelante un monográfico al varón, porque en el mundo de la reproducción también un poco es el gran olvidado. Tienes la palabra Mónica. Bueno, muchas gracias doctor Javier. Primero que todo, como siempre, agradecerle a Reproclinic que me tenga en cuenta para sus webinars, desde que conocí a Esther personalmente acá en Nueva York, fue una conexión increíble, me encanta el approach que tiene Reproclinic, porque no solamente se fija en la parte médica y científica de nuestra fertilidad, sino que ella también quiere incorporar lo que usted acaba de mencionar, que es la parte emocional, que juega un papel muy importante dentro de nuestro proceso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Vivas, yo soy colombiana, vivo en Nueva York. Mi camino hacia, mi camino a volverme madre empezó hace 15 años, tenía 32 años. Cuando me casé con mi esposo, yo tenía 30, la verdad, nunca estuve interesada en casarme o tener hijos, porque yo decía, bueno, el mundo está al revés, mírenlo cómo está ahora y ahora con nenas. Entonces, a uno la vida le cambia mucho. Cuando yo vengo de una familia, de parte de mi madre, muy fértil, lo llamaría yo, ellos fueron 18 hijos del mismo papá y mamá, nueve mujeres, nueve hombres. Entonces, como que en esa parte de mi familia, mis primas, mis tías quedaban embarazadas con un beso, pues prácticamente lo decía a uno. Entonces, cuando yo ya me casé y mi esposo tenía una hija de una relación anterior, yo dije, bueno, yo voy a quedar embarazada igual de fácil, pero no fue así. Tratamos durante un año, como más o menos siempre le recomienda a uno el ginecólogo, y pues obviamente yo estaba frustrándome de que a los tres meses no quedaba. Mi ginecólogo me decía, trata un año, es lo que le recomendamos a las parejas. Me puso en Clomid, que son esas pastillas que ustedes le dan a uno para de pronto producir extra óvulos, en fin, pero nada pasaba. Y luego de un año pasamos al proceso de los test normales, hormonales, la sangre, todo ello, y pues todo salió bien. Y él me decía, pues es unexplained, infertilidad inexplicable. Y yo decía, no puede ser eso, algo tiene que pasar, porque si todo está bien, tiene que tener una raíz la causa de mi infertilidad. Yo le insistí, y entonces él me envió a hacerme un histerosalpingograma, y fue cuando descubrimos que mis tubos, falopen tubes, estaban bloqueados a raíz de endometriosis. Y eso es algo que quería mencionar de pronto más adelante en nuestro webinar, que nuestros periodos en las mujeres, yo aprendí que un periodo que es muy doloroso, que tiene un flujo muy alto, en el que es terriblemente painful, y yo me desmayaba, no es normal, y es lo que hoy le enseño a mis hijas. Si yo, cuando yo era joven, si mis padres o mi madre me hubiese enseñado eso, las cosas hubieran sido diferentes, pero ella también lo pasó. Entonces, a raíz de que cuando yo empecé mi primer ciclo de in vitro y resultó successful, gracias a Dios, mi hija tiene hoy 15 años, yo pensé que iba a seguir así, pero resulta que no, también me embarqué en esa secondary infertility, y el segundo ciclo fue cancelado, mi tercer ciclo fue una stillbirth, una niña que nació a las 39 semanas muerta, a raíz de una coagulación en mi sangre, yo tengo issues con blood clotting, y obviamente por esa emoción, ese desastre emocional, me embarqué un mes y medio después en otro IVF, y desafortunadamente tuve una miscarga a las ocho semanas, todo esto casi me lleva a que nuestro matrimonio con mi esposo se destruyera, tomamos un año de break, trabajamos en nuestra relación, hicimos un último ciclo y es mi niña de ocho años hoy, pero a lo que usted mencionaba, yo decía es, cuando empecé no había ni Facebook, no había Instagram, no había toda esta tecnología que nos facilita hoy sentirnos más cerca, así no estemos en persona y en el mismo país, me sentí sola, me sentí que mi cuerpo me estaba fallando, me sentía avergonzada a nadie, le dije que estaba haciendo nada, entonces puse toda esa presión en mí, y solamente era mi esposo y yo, y obviamente a él lo volvía loco, porque si tenía emociones o algo, ¿quién es el que paga los platos rotos de todo esto? La persona más cercana a mí, a raíz de todo eso, y a través de mis cinco ciclos, descubrí que hay muchas parejas, mujeres y hombres, que esto tiene un tol emocional muy alto, y me inspiró, me inspiró para escribir mi libro, el IVF Planner, me inspiró para volverme un coach de fertilidad, y apoyar obviamente a parejas y a mujeres en el mundo que están pasando por esta situación que yo pasé, doctor. Muy bien, esta es la suerte, ¿no? Que tenemos tecnología hoy en día para poder acompañar, para poder estar cerca. Yo creía que era de una familia fértil, porque somos siete hermanos, siete hermanos concentrados en cuatro años y medio, porque hay dos pares de gemelos, pero lo tuyo ya supera 18, creo que supera todas las explicaciones. Yo creo que es muy importante este enfoque de acompañamiento en las emociones. Yo siempre he pensado que un órgano no enferma solo, o sea, tú no tienes endometriosis, porque sí, es la consecuencia de algo, y ese algo es tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu estado alimenticio, la manera de vivir, todo, ¿no? Sí. Y se refleja de alguna manera en un órgano. Pero lo que enferma siempre es la persona, no enferma un ovario, o enferma una matriz, o enferma un testículo, enferma la persona. Y por lo tanto, hemos de tratar personas, no hemos de tratar órganos, no hemos de tratar patologías. Fíjate que yo empecé haciendo, yo soy hijo de padre urólogo, y empecé haciendo urología oncológica. Y veía siempre que la actitud del paciente contribuía mucho a la curación. Totalmente de acuerdo. A sanar la proactividad, o por lo menos a llevar su enfermedad de una manera diferente, ¿no? De una manera más... Balanceada. Sí, más equilibrada. Esa sería así, balanceada, la palabra sería esta, ¿no? Balanceada, equilibrada. Entonces, creo que es muy importante que los terapeutas, a todos los niveles, tengamos muy en cuenta esta parte, emocional, esta parte que tiene que ver con las angustias que muchas veces, o con la ansiedad, que muchas veces se puede reflejar en un mal humor, pero se puede reflejar también en una mala secreción hormonal o en un mal funcionamiento interno, ¿no? Y ahí es donde me interesa mucho que comentemos y que trabajemos, ¿no? Sí, así es, doctor. Yo personalmente, a día de hoy, creo que lo que hago más hincapié en los pacientes es en que precisamente esto, ¿no? En que la curación parte de uno mismo o el éxito en reproducción, en conseguir una gestación, parte también de una actitud. Y para llegar a esta actitud hay que trabajar mucho el autoconocimiento. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, completamente. Y para llegar a un autoconocimiento, probablemente el primer paso, el primer step sería la introspección, ¿no? El aprender a estar con nosotros mismos, explorarnos por dentro, preguntarnos cosas, darnos respuestas y buscar esos momentos de introspección. No sé, ¿tú tienes alguna experiencia en este sentido? Definitivamente de acuerdo con usted, doctor Javier, porque una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre recomiendo, a mí no me gusta llamar clientes, a las personas que vienen a mí, porque como yo, o sea, a los individuos, a los seres humanos que vienen a mí y me preguntan o quieren una consulta o quieren que yo les ayude en el coaching de fertilidad, es eso. Yo siempre sugiero que antes de tomar una decisión radical en el sentido de, ok, me diagnosticaron infertilidad inexplicable, se evalúen esa introspección, porque nuestro cuerpo nos habla, nuestra voz interior es muy importante, incluso para decidir a qué clínica vamos. Entonces, cuando uno va a una clínica, siempre yo recomiendo, si vas a una clínica, mira primero cómo te tratan, porque te tienen que tratar como una persona, no como un número. Sí, las clínicas tienen muchos pacientes, pero una palabra de compasión, una palabra nice, cuando alguien está pasando por estos procesos, así sea del mismo doctor, da una ayuda increíble en la última decisión para escoger esa clínica. Entonces, mirar también los resultados positivos, no de test, no de test positive test, pero de niños que han nacido vivos después de un tratamiento, y obviamente la calidad del personal, tiene que haber un equipo que va a tratar específicamente el problema de esta pareja o de esta mujer que decidió ser madre soltera, y siempre escuchar nuestra voz, no tener dudas en preguntar, y usted que es doctor lo sabe, en preguntar todo lo que tengan en mente a su médico. Para ustedes puede sonar un poco simple, o de pronto decir, oh, esta pregunta es como tonta, así sea la tontería más grande, pregúntenla, y si las respuestas o el tono con el que se reciben las respuestas no está acorde a lo que tú vas, buscas otra clínica, pero siempre tratando. Yo una de las cosas en ese sentido que recomiendo mucho es que lleven un diario, le llamen el diario de la fertilidad, que puede ser en notas del móvil, no hace falta que te compres el cuaderno, aunque soy muy de comprar cuadernos. Yo también. Pero creo que cualquier cosa, lo que te diga doctor Google, lo que te diga un amigo, lo que tú busques, los interrogantes que tengas, cualquier cosa, es bueno apuntar las reflexiones que tú hagas, no tiene por qué ser todo preguntas, sino reflexiones, es un camino que luego cuando lo lees, te ayuda mucho, porque te refuerza no solo las respuestas, creo que son importantes, a veces son más importantes las preguntas que las respuestas que te dan. ¿Por qué me hice esa pregunta? Y eso es lo que te va enseñando el camino que has andado. Me gusta mucho que hayas utilizado la palabra compasión, porque acostumbra tener un componente peyorativo la compasión. Y la compasión, desde mi punto de vista, yo sí la entiendo, es un paso más allá de la empatía. Nos cuesta muy poco decir a todos que somos empáticos, que nos ponemos en la piel del otro. Sí, pero ¿qué hacemos? Y ahí, en el que hacemos, más allá de ponernos en la piel del otro, es cuando estamos siendo compasivos, cuando entra la compasión. Creo que es muy importante entendiendo así la compasión, que la clínica que te trate, que los profesionales que te traten, sean, obviamente, empáticos, pero sean también compasivos. Y eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de gestionar emociones. O sea que habríamos hablado un poco de introspección, autoconocimiento, para llegar a esto, a seleccionar un poco el tratamiento ya con otra visión. Fíjate, en el poco rato que hemos hablado ya tenemos otra visión. Ya no estamos mirando solo si la hormona antimuleriana me ha salido bien, si la reserva ovárica está bien, si los espermatozoides se mueven como campeones o no, sino que ya estamos mirando otras cosas. ¿Qué me refleja esta clínica? ¿Qué confianza le puedo tener a este equipo de profesionales? Y esto creo que es muy importante saberlo transmitir, pero saberlo transmitir obviamente desde dentro, que no sea una fachada. Exacto, como un trabajo, es que hay cosas diferentes, hay gente que hace las cosas porque le toca, hay gente que hace las cosas porque le gusta y porque tiene amor y pasión de lo que hace. Eso es lo que tenemos. Yo siempre recomiendo, cuando tú vas a una clínica, mira que tu doctor tiene la pasión de ayudarte, que te va, no que te va a decir que vas a quedar embarazada, pero que te va a ayudar a lifting, you know, disculpe que a veces se me olvida el español, que ya, como a levantarte, como a darte ánimo. Esa fue una de las cosas. Un poco de empuje y de esperanza bien entendida. Es otra de las palabras clave. Me encanta como usted lo dice, actualmente lo anoté, voy a crear un template y pongo. Me encantó lo que usted dijo, compasión es un paso más allá de la empatía. Es exactamente eso es lo que es, porque hay mucha gente que oye el término compasión y dice, es que me tiene pesar o it feel pity. No, 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 Lo reducimos a darle una monedita a todo, ¿sabes? Exacto. Esto es peyorativo. No, es un término, es una palabra muy bonita, compasión. Creo que la hemos de, la hemos de incorporar más en nuestro, en nuestro vocabulario bien entendido, obviamente. Absolutamente. Doctor Javier, yo le quería preguntar algo porque me encanta, yo me puse muy contenta de que Esther organizara este webinar, actualmente con un doctor, y como usted mencionó, usted es andrólogo y mencionó también que empezó en la parte de urología. ¿Qué lo motivó a usted a adentrarse en esta parte médica? Y es bien, le tengo que decir, es admirable que uno encuentre un médico hoy en día que tenga también esa conexión con la parte emocional e introspectiva, porque yo le digo algo, yo soy honesta, muy pocas clínicas en el mundo en general aplican esa parte emocional que ustedes como médicos aprenden cuando están estudiando, porque es eso, yo estoy tratando a un ser humano, no a un número, y se ha olvidado esa concepción. ¿Qué lo llevó a usted que lo inspiró? Es muy curioso porque de estos siete hermanos soy el único médico, todos los otros tiraron más por la parte de la madre que era maestra y tengo unos cuantos hermanos maestros. Yo soy el único médico, pero cuando empecé la carrera tenía muy claro que si algo no quería ser era lo mismo que mi padre, era urologo. un pobre hombre, pero probablemente era por separar un poco, por esa rebeldía que tienes de adolescente, de no querer hacer lo mismo de tu padre, de no heredar la consulta, de todas estas cosas, de labrar tu propio camino. Pero al final me enganchó la urología y me enganchó la urología oncológica. Lo que pasa es que es muy dura, es muy dura como toda la urología. Pero en esos tiempos era extremadamente dura. Lo que hoy hace un robot da Vinci, entonces eran operaciones abiertas, grandes operaciones de muchas horas, de mucha pérdida de sangre que por desgracia con una supervivencia muy baja, con lo cual te ibas muy mal a casa. Yo me planteé si realmente, obviamente había un camino muy grande para ayudar a la gente, pero era un camino que probablemente por sensibilidad o por eso, me costaba mucho afrontar o me costaba mucho llevar el día a día. Entonces, bueno, vi dentro de lo mismo que se podía o sea, cómo podía reenfocarme mi especialidad y al descubrir la andrología que es una faceta de la urología, pero me enamoró precisamente esta parte multidisciplinar que tiene, porque hacemos reproducción, hacemos sexología, hacemos etocrinología, hacemos genética, hacemos psicología, pero todo esto ya durante la especialidad ya lo hace, o sea, no estás siempre haciendo cirugía de los testículos o del pene, no, tienes una rotación de seis meses en psicología de fertilidad y tienes una rotación de seis meses en psicología de sexualidad, en endocrinología, probablemente era tan completa que bueno, hoy en día creo que no me he equivocado al revés, creo que he llegado a conocer al ser humano por un camino muy bonito, creo que a veces me defino más como antropólogo que como antrólogo, ¿no? porque llegas a saber mucho, claro, cuando la, tú imagínate lo que es una consulta en que las personas se están abriendo y te están contando de sus problemas de fertilidad o de sus problemas de sexualidad, claro, es desnudarse del todo, es venir y quitarte toda tu máscara y todo, obvio, claro, y eso atrapa, eso atrapa y por ahí me enganchó mucho, 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 me encanta lo que usted dice de la parte sexual porque eso es algo que por ejemplo especialmente cuando hay parejas o mujeres o incluso same sex partners, llame usted hombre, hombre o mujer, mujer, que están caminando esa vía de ser padres, se les olvida que la sexualidad es algo que también se tiene, abiertamente lo digo, se tiene que disfrutar, se vuelve como una tarea porque se enfocan tanto, el bebé se vuelve una obsesión, esa es otra cosa que yo trato de también ayudar en esa parte porque ok, yes, nuestra última meta es ser padres y tener ese bebé pero pero se nos olvida que hay un mundo que teníamos un mundo antes de eso entonces se crea una obsesión. No solo eso, yo creo que independientemente de tratamientos médicos, independientemente de todo lo que podamos aportar desde el punto de vista de diagnóstico, etcétera, hay una receta de obviamente de complementos nutricionales, de la propia dieta en sí, yo considero que todo esto son cosas importantísimas y vitales en un tratamiento de una receta mágica y no sé si muchos médicos la tienen que consiste en tres situaciones que lo que hacen es facilitar que nuestro organismo segregue dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas que son los neurotransmisores del bienestar y que básicamente es el ejercicio físico no competitivo obviamente porque si no los neurotransmisores ya son otros la risa acarcajada y el sexo por lo tanto estamos recetando sexo antes de la reproducción sí, sí, es una receta que vas a decir me lo puede poner por escrito y lo llevo a casa porque es muy creo que es muy importante no olvidar todas estas otras facetas no olvidar que obviamente incluso en mujer sola no olvidar que tienes tu sexualidad porque a veces claro que sí el el episodio reproductivo hace que todo esto se anule y que lo vivamos incluso con una con una obsesión esto yo tengo el hecho de estar manteniendo relaciones porque hoy toca porque lo dice una aplicación porque lo dice un termómetro esto es muy castrante no debería ser así pero es que además lo que hay que saber es que esa obligatoriedad en la relación sexual perjudica el que se encuentren los espermatozoides con los óvulos la eyaculación va a ser peor la calidad de los espermatozoides va a ser peor las contracciones uterinas también van a ser peores por lo tanto estamos haciendo una cosa por obligación que no nos va a conducir a nada totalmente de acuerdo lo dijo usted perfecto gracias es que es así y en ese sentido cuando viene la consulta y dicen es que vamos siguiendo la aplicación olvidaros olvidaros de la aplicación olvidaros de todo el sexo vivirlo cuando apetece cuando cuando hay estímulo erótico porque es cuando es mejor y también es cuando es más fértil y me encanta escuchar lo de usted que es médico que está específicamente en el área que es súper importante para la fertilidad lo ha dicho usted doctor nuestras hormonas de la felicidad serotonina dopamina las endorfinas y no sé le quería a usted preguntar algo que escuché hace unos meses que lo escuché en un instagram live creo que la muchacha decía que las las hormonas de serotonina especialmente tenemos esa concepción de que se producen más en el cerebro pero que no es cierto se producen en nuestra área del estómago nuestro segundo cerebro ¿eso es cierto? tengo tengo dudas pero yo creo que sí yo creo que se producen en varios territorios ok fíjate que pasa como ahora haré un símil que no tiene no tiene nada que ver pero es muy actual pasa como con los receptores AC2 de 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 la COVID ¿no? sí todos estamos situando en que es una enfermedad pulmonar cuando los órganos que tienen más receptores AC2 y por lo tanto permiten más entrada al virus son los intestinales o en el caso del varón también en el testículo ¿sabes? con lo cual hay lo que dices hay un segundo cerebro o un órgano muy importante que es el intestino que no le damos suficiente importancia que es por donde la membrana intestinal sobre todo es por donde absorbemos todo y por lo tanto ahora está muy de moda todo el SIBO y demás creo que es importante investigar lo que pasa sobre todo en el yeyú ¿no? que es una la porción más inexplorada de todo el intestino ¿no? porque por hasta el duodeno podemos llegar por gastroscopia hasta el colon podemos llegar por colonoscopia pero hay una parte que se queda sin explorar y que estamos viendo que tiene mucha relación por ejemplo con toda la parte de reproducción con toda la parte de infecciones candidiásicas por ejemplo ya no sería un SIBO sino que sería un SIFO ¿no? porque sería fungical no bacterial pero que tiene mucha importancia y que modifica la flora no solo intestinal sino que modifica la flora vaginal y por lo tanto también la interacción entre espermatozoide óvulo etc. es muy importante definitivamente quería hacerle esa pregunta porque había escuchado eso y yo siento que una lo mencionó usted en el principio una de las cosas que es muy importante y como le repito hoy en día yo me enfoco mucho con mis niñas porque yo no quiero que ellas pasen por lo que yo pasé habiendo vivido todo esto usted lo dijo la parte emocional la introspectiva y también lo que consumimos yo fui vegana nosotros fuimos veganos como por 6 años casi lo suspendimos a raíz de que mi esposo fue diagnosticado con el Crohn's disease él ha tenido 7 cirugías va para la última y descubrimos lo que usted dice uno tiene que investigar leer mirar y yo les digo por ejemplo a mis hijas a mi hijastra la mayor ella planea algún día ser madre entonces ella a veces hace el yulo usted sabe el yulo que reemplazó el cigarrillo entonces yo le exacto entonces yo le digo Daniela si yo cuando era joven hubiese sabido que por ejemplo mucho party yo también me fumé mis cigarrillos si yo hubiera sabido si alguien me hubiera guiado y me hubiera dicho haz las cosas con mass measure mira investiga que te puede repercutir en tu cuerpo porque obviamente cuando estamos jóvenes no nos importa estoy joven y usted ve hoy en día doctor yo en mi grupo de facebook veo que hay mujeres que tienen entre mid 20 y sus 30 tempranos tienen más problemas reproductivos y de infertilidad que mujeres después de los 40 como yo y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hemos hecho con el lifestyle con el estilo de vida mucho obviamente también con tóxicos pero sobre todo con una con una falta creo que que nuestra generación la mía ha adolecido ha hecho una cosa muy mal que es no incluir la educación sexual y reproductora en los colegios o sea a mí hay cosas de matemáticas que no las he utilizado en mi vida hay cosas de de bueno de gramática sí porque escribo de física de química que no las he usado en mi vida siendo médico teorema de pitágoras me ha servido de bien poco igual digo animalados no lo sé pero he aprendido mucho de filosofía y creo que nos faltan asignaturas en nuestros jóvenes en nuestros adolescentes de comportamiento de saber tratar a los otros de gestión de emociones de alimentación de sexualidad de reproducción de respeto hacia los otros todo esto lo deberíamos inculcar en los en los colegios ya y si no podemos en los colegios pues irlo haciendo ya más de nosotros como padres correcto yo lo hago hay una cosa que me ha gustado mucho que 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 la sacaras y creo que es muy importante la regla no de ser dolorosa yo no soy ginecólogo pero la regla dolorosa está transmitiendo un problema y por lo tanto investiguemos ¿vale? porque se esconden pequeños focos de endometriosis puede esconder muchas incluso problemas emocionales como bien decíamos o sea total doctor total yo le puedo decir una cosa yo después de mis embarazos obviamente mis periodos se calmaron un poquito pero yo todavía cuando me llega mi periodo y pues yo creo que estoy cerca de la menopausia hablándolo abiertamente porque yo ya tengo 48 años voy para 49 pero aún cuando todavía me llega a veces siento ese dolor es horrible y es algo que yo hubiese podido arreglar si mis padres o mi madre pero para es lo mismo usted sabe es una cadena que se tiene que romper mis tías mis mamás me decían nosotros tuvimos periodos terribles también nos desmayábamos durábamos como inconscientes por ahí 10, 5 minutos claro como para ellos fue eso normal obviamente es lo que me pasan a mí pero a raíz de todo lo que yo aprendí es lo que yo le paso a mi hija yo a mi hija le llevo su calendario desde su primer periodo hasta el último le cuento los días le pregunto cómo es su flujo le pregunto si siente dolor y lo que usted acaba de decir la parte de educación sexual que no les amplifican en el colegio por cualquier cosa creencias o lo que sea nosotros con mi esposo somos muy open mind y le decimos porque es que es lo que usted dice eso se tiene que hablar y no lo hacen en nuestra generación la biología básica y no más sí, sí es tal cual tal cual como lo dices bueno si podemos hacer algo nosotros desde tanto desde la clínica como Reproclinic o tú desde el coaching para ir modificando estas conductas creo que es muy 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 importante vale o sea que bueno yo creo que que hemos tratado cosas que son que son creo que esenciales ¿no? que una es esta la primera la introspección el conocerse a sí mismo que te lleve a la autoestima que no sea que el problema de fertilidad no te haga sentir excluido socialmente no te haga sentir diferente no te haga sentir un bicho raro digamos exactamente que en ese sentido hemos de de ser inclusivos y hemos de ser inclusivos también desde desde las clínicas desde la parte médica muchas veces a los doctores se nos ve como como que tenemos una mampara no de estas transparentes que nos ponemos para el COVID sino una mampara aún más dura ¿no? que no pues esto que no empatizamos que no tenemos compasión es muy importante creo que es muy importante también lo hemos hablado antes un poquito la esperanza ¿no? la esperanza también entendida con los pies en el suelo los procesos de reproducción son son duros son emocionalmente son muy duros tú lo has dicho lo has pasado en tu propia piel son duros desde el punto de vista individual desde el punto de vista de pareja si es que la tienes desde el punto de vista social la familia muchas veces aprieta mucho como es que no te quedas embarazada que no busquéis hijos que no sé qué ¿sabes? esto porque culturalmente ya es así mi hija de 22 años ya me dice no sé si el año que viene o el otro congelaré mis óvulos y el día que quiera ser madre seré madre yo independientemente de quien tenga de pareja si es que la tengo pero seré madre yo lo decidiré yo creo que esto es muy importante este cambio de mentalidad de chip que está teniendo también la mujer porque obviamente yo un poco si vamos a la vertiente antropológica que decía antes creo que el sexo masculino cada día es más frágil en este sentido cada día nos necesitáis para menos cosas y nosotros nos damos cuenta de que bueno me gustaría un día lo hemos comentado antes hablar del papel que tiene el varón totalmente de acuerdo con esto porque eso es de reproducción porque a veces se limita a traer la muestra de semen el día que toca y su papel creo yo que ha de ser mucho más importante y no solo de acompañamiento sino en cuanto a participación no se trata solo de hacerle mismos a tu pareja sino que también que está muy bien sino de participar de una forma proactiva de una forma también médica y de una forma sobre todo emocional en llevar todo el proceso yo creo que ahí podemos avanzar mucho porque el varón tiene una mente más cerrada le cuesta mucho demostrar esa fragilidad tiene la autoestima muy puesta en su sexualidad y en su fertilidad y y lo que lo que lo que haga que eso o sea lo que haga evidente eso le crea fragilidad totalmente de acuerdo doctor y independientemente que como hablamos en el principio pensamos hacer un webinar únicamente del male factor es importante tocar para mí yo le voy a ser muy honesta para mí habiendo crecido en una comunidad en una cultura bien fuerte y bien machista con todo y eso yo siento que la parte masculina el hombre juega un papel muy importante en nuestra vida femenina es es primordial para mí el núcleo familiar y eso es una una cosa muy personal respeto las decisiones de todo el mundo apoyo si por ejemplo a mí viene una mujer y me dice quiero ser madre soltera porque me fue muy mal en la vida estoy ahí para ella pero para mí el núcleo familiar es muy importante y el mundo en esos cambios de mentalidad que están pasando hoy día poniendo al hombre como al lado los movimientos feministas tratando de de ponerlo down a mí eso me parece que es una cosa que debemos hablar porque los dos géneros los dos géneros somos muy importantes para crear balance y comunidad en el mundo y que es eso todo va a lo mismo a tener hijos a tener familia a crear nuevos individuos para este mundo que se van al revés a ver si un día se arregla todo viene de esa parte el hombre y el factor masculino es algo que tenemos que hablar tiene que sacarse a la luz porque al hombre le da mucho miedo ser vulnerable y la vulnerabilidad no es una debilidad al contrario yo la veo diferente claro lo que pasa es que hay que trabajarla emocionalmente exactamente hay que enseñarla para que no se vea como una debilidad exacto sí señora así es yo en los procesos de reproducción no sé cómo vamos de tiempo Mónica tú dices pero no hay ningún problema podemos hacer más si hay una parte que también quiero tratar que es otra de mis palabras te he ido nombrando introspección te he ido nombrando autoestima esperanza y probablemente por último hablaría de resiliencia de la capacidad de reconstruirse yo creo que en este sentido eres un ejemplo brutal muchas gracias claro porque lo que se pasa es muy duro emocionalmente uno se rompe y reconstruirse cuesta mucho y hay un ejercicio que les propongo siempre a las personas que vienen a vernos y que creo que se puede hacer grupalmente lo puedes incorporar en tus webinars en tus actividades incluso podríamos buscar un hashtag para que la gente nos enviara el resultado o no sé si quieres Mónica Hashtag Mónica Javier o Hashtag Reproclinic Vivas o lo que quieras como tú quieras yo creo que Mónica Javier está perfecto podemos usar incluso dos porque entre más usemos llegan ahí y Reproclinic Reproclinic Vivas igual sí como como te parezca Reproclinic Ruiz y Reproclinic Vivas porque eso es lo que usted me estaba mostrando la por favor es lo del el Kintsugi el Kintsugi es una una técnica milenaria japonesa en la que un jarrón roto lo reconstruyen pedacito a pedacito y todas las grietas las pintan de oro vale y la lectura es una cosa que se ha roto la reconstruyo para que tenga más valor porque es único aquí tengo yo mi Kintsugi no sé si si se ve si se ve es un ejercicio que que fíjate que que creo que a ver la pieza se te puede romper por casualidad porque el niño le pegó con la palota con la pelota al jarrón o lo que fuera pero el ejercicio para mí consistiría en coger un bol en envolverlo en un en un trapo en un trapo de cocina vale y darle un golpe y en el momento que le damos el golpe exteriorizar en ese golpe la frustración o el dolor o o esa esa grieta esa herida que hemos que hemos tenido o que tenemos entonces dedicarnos a reconstruir y mientras lo reconstruimos mientras vamos pegando yo en este sentido me gusta ser muy artesanal y no uso lo tite no uso la la el pegamento de esto sino que que hago con agua y harina hago en gruno que es la cola que que se utilizaba anteriormente o en el amel y algo así se llama en gruno y es la harina y agua simplemente hasta que cogen una consistencia que 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 pega esto esto que estaba totalmente roto está está pegado y es totalmente sólido con harina y agua harina de harina de trigo harina de trigo y agua haces una mezcla que quede espesa y con un pincelito la vas poniendo vas encajando las piezas y mi abuelo hacía eso mi abuelo preparaba en grudo para pegar las cosas de la casa pues fíjate pues con el engrudo lo vas haciendo y mientras tanto vas pensando en esas partes que vas reconstruyendo que vas vas reuniendo vas reencajando es hacer un puzzle sobre ti mismo sobre tu frustración sobre tu herida y vuelves a tener el jarrón y ese jarrón cuando lo miras dices tiene toda una serie de grietas ahora esas grietas son bonitas porque una cicatriz al final es bonita una cicatriz quiere decir que hemos superado algo que lo podemos explicar y que ha habido una fractura pero esa fractura ha consolidado se ha vuelto a unir y podemos volver a utilizar ese hueso o esa parte que se había roto en este caso un jarrón es una metáfora pero es una metáfora esa es que los japoneses son muy sabios en su cultura ancestral y creo que es un muy buen ejercicio para aplicar porque es un ejercicio que es lento sobre todo el de reconstrucción el pegarle el martillazo es un momento de por lo tanto hay que prepararlo antes ¿no? cuál es tu frustración cuál es tu dolor pero la reconstrucción es lenta requiere tiempo requiere pensar requiere ver cuál es cada uno de los productos hay una una influencer aquí en España que tiene una enfermedad que es la enfermedad de Takayasu que la ha tenido que operar dos o tres veces a corazón abierto ¿no? porque hace obstrucciones arteriales y tiene unas cicatrices es influencer vive de de enseñar ropa de enseñar escote y tal y tiene unas cicatrices por aquí muy muy aparatosas ¿sabes? estas que los médicos llamamos cheloidal y un día colgó en su Instagram colgó ¿qué os parece? me hago un tratamiento láser de las cicatrices y yo le escribí no Susana no lo hagas tus cicatrices son muy bonitas las deberías pintar las deberías pintar de oro ¿no? claro un poco fue fue emotivo ¿no? y me agradeció el comentario le expliqué la técnica del Kintsushi y creo que es que es muy bonito esta reconstrucción y un poco sabiendo lo que sabes ahora del Kintsushi igual intenta aplicarlo en todo tu proceso en todo lo que has vivido para llegar a ser mamá en todo lo que has sufrido ¿no? y y y ves cómo te has reconstruido yo creo que que te ves te ves mejor ¿no? le voy a decir algo está con esas calágrimas con eso porque mi esposo me había comentado alguna vez especialmente cuando tuvimos nuestra crisis matrimonial después de perder la beba y después del miscarriage que cuando llegamos a ese punto de que ok nos tenemos que divorciar porque no hay nada que hacer él me dijo que había él no sabía el nombre yo hasta ahora lo escucho de usted pero me habla me dice los japoneses cuando algo se rompe lo unen otra vez y lo ponen más lindo y yo recuerdo que yo estaba en muy mal yo no creo en eso pero ahora que usted lo toca me 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 llevó hacia ese a ese a ese momento me llevó al momento de cuando perdí la beba porque cuando pues usted sabe perder un bebé completo es muy duro y y un padre que pierde un hijo entre más tiempo pasa es mucho más duro porque las memorias los recuerdos todo ello y yo no le voy a negar doctor yo pensé no yo soy muy abierta también para decirlo yo tuve momentos durante ese tiempo que yo sentí que no podía vivir más por el dolor tan terrible y pensé en quitarme la vida no lo hice porque yo le tengo pánico al dolor físico hoy me da risa eso una cortadita y yo y me puse a buscar como usted dice doctor Google todas las posibles formas de morir sin dolor y no encontré ninguna y la única que encontré me llevaba a una cárcel me puse yo yo creo que todo eso que usted acaba de decir es esas cositas y yo decía ok si termino en una cárcel entonces que voy a estar con dolor y no voy a poder hacer nada amarrada en los brazos así que me lleva esos pensamientos esa introspección o que puede pasar si llego a esto fueron mis pedacitos y por eso le digo usted cuando me dijo eso casi me saca lágrimas estaba casi que lloraba porque es muy cierto es verdad es completamente cierto y creo que es una técnica no solamente que nos sirve para nuestra jornada en la fertilidad en buscar ser padres sino hasta para terapia de pareja no para todo terapia de pareja para cualquier cosa que te pase que te pase en la vida yo creo que es aplicable a todo yo creo que esta parte esta última concepción de resiliencia y de esta técnica King Sushi King Sushi es es mejor dicho increíble para toda la audiencia que nos está escuchando yo digo mi dolor es mi propósito o se convirtió en mi propósito y yo no puedo ser más agradecida con la vida el universo Dios como ustedes quieran llamarlo pero yo estoy donde estoy por todo ello claro el dolor te llevó a esto pero te llevó a reconstruirte básicamente exactamente así es doctor y de verdad que para mí ha sido un placer primero haberlo conocido a usted y yo creo que este no va a ser nuestro primer webinar la verdad tenemos que organizarnos para hacer este del Mel Fertility y me encantaría incluso aquí se lo digo de una vez hacer uno específicamente para esa parte del King Sushi porque es increíble yo creo que nuestra comunidad en Instagram todas estas mujeres hombres que todavía están luchando por ser padres necesitan escuchar yo creo que sí yo creo que es muy importante muy bonito lo que lo que has dicho no pretendía emocionarte pero no no para nada doctor al contrario es maravilloso que lo haya hecho mire esa es la vulnerabilidad ahí es donde tenemos que dar ejemplo eso es lo bonito saber transmitir las emociones y un poco pues esto animar a que la gente escarbe en ese en ese King Sushi personal y si y si reconstruyen algún jarrón nos manden las fotos con el hashtag y y así también vamos haciendo un poco de 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 equipo de team ¿no? claro que sí de comunidad bueno yo creo que es una cosa muy 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 bonita aquí estoy anotando en el chat los hashtag que creamos con eso ya que la gente nos está viendo en Facebook ¿cierto? ya lo saben es Mónica Javier Reproclinic Ruiz Reproclinic Vivas Repro Holdon ay doctor espérenme me pongo mis brazos porque ya ya los años no me están llegando solitos yo estoy de acuerdo con usted de que invitemos a nuestra audiencia a hacer eso enviarnos las fotos o incluso Reproclinic Vivas podemos hacer un post sí 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 y lo enviamos lo ponemos en nuestro Instagram en el mío en el de Reproclinic y yo creo que es un challenge muy muy interesante porque nos puede ayudar a sacar muchísimas emociones que nos están bloqueando también ese resultado exacto no solo es que que nos que nos manden la foto del jarrón o sea sino la experiencia que hay detrás que hagan un feed también bueno un poco un resumen de lo que de por qué he llegado a esto o en qué me ha ayudado el Kinsushi en este sector ¿no? perfecto sí doctor y podemos hacer incluso un live lo podemos organizar luego con Esther para el Instagram y lo ponemos público porque yo creo que es una terapia increíble y mucha gente no sabe ni siquiera que lo ha hecho en su jornada hasta que por ejemplo como le digo yo oh my god me llevo atrás y eso es lo que hemos hecho muy bien interesante muy bonito bueno doctor muchísimas gracias por estar con nosotros como le digo muchas gracias Mónica creo que 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 en tu experiencia se refleja todas las partes de del proceso de de in barra fertilidad ¿no? o sea el buscarlo el camino lo difícil que es lo solo que te puedes sentir lo duro que puede ser lo que afecta a tu entorno a tu pareja a tu familia a ti misma obviamente pero luego también tienes la parte bonita de haberlo de haberlo conseguido y de de haberlo disfrutado ¿no? claro y doctor yo le digo algo muchas gracias porque usted es un ejemplo para muchos otros médicos no solamente en España pero en el mundo de que si puede haber una conexión no solamente médica y científica con los pacientes pero también emocional y eso es una cosa que necesitamos especialmente las personas que estamos luchando por ser padres ese balance entre lo médico y lo emocional es algo necesario usted es un gran ejemplo de eso me encantó conocer te he hecho emocionar tú me tú me quieres hacer emocionar a mí no 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 muchísimas gracias muchísimas gracias y ha sido también para mí un placer conocerte muy grande muy profundo y seguro seguro que no es es el primero pero no es el último que haremos segurísimo para nada la conexión que encontré con usted hoy ha sido magnífica y invito a todos a que nos sigan obviamente en la página de Facebook de Reproclinic en nuestro Instagram si tienen preguntas pueden comentar hacernos tagging y doctor le repito no quiero que sea la última vez muchísimas gracias seguro que no Mónica un beso enorme muchas gracias gracias a todos por vuestro tiempo por escucharnos por seguirnos y como dice Mónica esperamos vuestras preguntas vuestros comentarios estaremos encantadísimos y vuestros vuestras experiencias Kinsuji también con los hashtags correspondientes muchas gracias a todos y de verdad esperamos verlos en una próxima webinar con el doctor Ries aquí estaremos siempre para ustedes gracias gracias